Hoy vamos a ver cómo describir los sonidos que escuchas en náhuatl. Primero diré los cuatro más importantes y comunes. Kaki Escuchar algo. Por ejemplo, Ni kaki wikakl. Escucha una canción. O nimitzkaki. Te escucho. Relacionado con este es tlakaki. Literalmente, escuchar cosas. Pero significa obedecer. Ejemplo, Obedece. De este verbo tenemos tlakakilía. Obedecerle a alguien. O sea, hacerle caso. Hazme caso. Finalmente, Esto significa, Tlakakilía. Hace un sonido. Por ejemplo, Kakistine tlatzonketl. Se escucha ese que está tocando guitarra. Tlatomoni. Es cuando hay relámpagos y truenan. Tlahuel tlatomoni. Hay muchos relámpagos. O se escuchan muchos relámpagos. Tlachalani. También puede ser para truenos, pero incluye cualquier explosión. De tlatomoni viene cuatomoni. Esto es cuando algo o alguien se cae al suelo muy fuerte. Tlatomoni. Es un cohete o globo que se explota. O cuando truena una pistola. Tlatomoni. Tronó. Causar que algo vaya a ser toponi. Es toponía. Nictoponi. Lo hice que truene. Lo hice que explote. Wissini. Es cuando una persona se arranca con velocidad. Causar que un objeto haga esto es wissinía. Tlachalani. Significa, se escucha que algo está haciendo ese sonido de wissini. Se escucha por algún lugar o varias cosas. Wirini o kuawirini. O también wivirica. Esto es cuando una piedra o palo hace un ruido por ser aventado. Causar que algo haga este sonido de wivirini es wivirinía. O también se puede decir kuawirinía. Y de aquí viene la palabra tlawirini. Tlawirini. Significa, se escuchan palos o piedras. Ese sonido cuando los avientas muy rápido. Y también describe el sonido de los árboles cuando hay mucho viento. Tlawirika o tlawirini. También describen el sonido de los árboles causado por el viento. Cacalaca. Esto es cuando algo esté vacío, pero está lleno de cosas pequeñas. Y hace un ruido cuando lo mueves. Haz de cuenta como una maraca o como una zonaja. Cacalaca kuatecomic. El guaje suena. Esto es cuando causas que algo haga este sonido de cacalaca. Juan hace que el guaje suene. Y de aquí viene tlancacalaca. Cuando los dientes tiemblan. Y tlancoc significa dientes. Juan tlancacalaca. Tlacacalaca significa, se escucha que algo está haciendo el sonido de cacalaca. Esto es algo metal o de barro cuando tiembla y se cae al suelo. Cuando causas esto se dice cacalania. Yo causé que el metal haga el sonido cacalani. Tlacalani significa, se escucha que algo hace el sonido cacalani. Por ejemplo, Cada día en mi casa se escuchan sonidos, al estilo cacalani. Chocho loca. Es el sonido de agua cuando corre. Chocho loca, campaameya. Se escucha el agua corriendo donde nace el agua. Chocho loca, es cuando hierve el agua, o cae mucha sangre, o cuando la panza gruñe. Ne atl, coacoalaca. Esa agua ya se escucha hirviendo. Ne pizotl, coacoalaca estli. A ese puerco, se escucha que se le está cayendo sangre. Ne cuacoalaca, pampanimayana. Se escucha que mi panza gruñe, porque tengo hambre. Cocoshoca, o tlacocoshoca. Es cuando el agua revoltea cuando lo agitas. Esta agua se escucha que se está revolteando cuando corre mi caballo. Tlacocoshoca, que manmotlaloa no caballo. Se escucha el agua revolteando cuando mi caballo corre. Xamani, es el sonido de cascada, o cuando una culebra hace ruido por andar. No nana itstoya apan, wankikah ki xamani atl. Mi mamá estuvo en el río y escuchó una cascada. Luis y Mila, tlawel kakisti ken xamani, apachkwame, papatlawel onka apachtle. En la milpa de Luis, se escucha que andan muchas culebras, del tipo apachkwakel. Que es un tipo de culebra que anda en donde hay palmas. Pachani, cuando se cae un líquido al suelo de repente. Nimotepotlami kemanihwikayaya atoli, wanpachanki panokoton. Me atropecé cuando llevaba la tole, y se escuchó que se cayó líquido en mi camisa. Tlatlatzika, es cuando algo hace un ruido por partirse en dos. Keman adrián movizoa, tlatlatzika kwawitl, pampatlawel tomahawk. Cuando adrián anda columpiando, se escucha que se parte la rama, porque es muy gordo. Tlatzini, es cuando algo se divide o se fisura. Tlatzinki ya se texizli, hueles tlakatiza se pilpiyotzin. Se escuchó que se dividió un huevo, tal vez ya van a ser un pollito. Tlatzilini, es cuando suena un metal. Cuando hay un evento en mi pueblito, siempre suena el metal, porque quieren que se reúne la gente. El trabajador a veces hace el sonido de tocar la campana, aunque todavía no es hora que salgan los estudiantes. Tlatlatzika, es cuando alguien hace mucho escándalo, mucho ruido. Mario, hace mucho escándalo, mucho ruido, en una fiesta cuando toma. Tlatlatzika, es cuando hay mucho escándalo por causa de varias personas, y se escucha mucho ruido. Viniéramos a contestar a la casa del cordillo. Pienso a la segunda noche, todo lo único burriste. Javier Ichan, onkazet tlaispiali, wanamantzin san tlacuekueche katok. En la casa de Javier hay una fiesta, y ahorita se escucha puro escándalo. Wawataka, esto es roncar, y también se puede utilizar para describir el sonido de arrastrar una cosa. No tata san ken onmoteka nimantzin, te wawawataka, welis pampasiastok. Mi epa en cuanto se acuesta, pronto empieza a roncar, tal vez porque está cansado. Lele toca, o letoni, es cuando suena tu ligamento, coyuntura, articulación, por estar lastimado. No chocho lele toca imamolik, pampakeman kwekwetsin, eliyaya, wetski neet kaltlamachtiloyen, wanmo mapostehki. A mi hermano se le escucha que su mano hace mucho ruido, porque cuando era pequeño, se cayó de la escuela, y se quebró la mano. Totomoca, es cuando un motor empieza. El carro de José hace mucho ruido cuando lo prende, tal vez porque ya está viejo. Es cuando una culebra hace un silbido, o cuando un motor hace este sonido por estar dañado. Go ahead, get it again. Pedro y Cacalica, no chipaset la yuwa, kakisti, sosomoka, hueliseko atl, mayana. Kemania, pan note poskakadach, tlawel sosomoka. Niklalía huelis kineki y tlacawis. Cuando ando en mi carro, hace mucho ruido el motor. Yo creo que tal vez ya se quiere descomponer. Chikweni, es hacer ruido por caminar en el agua o lodo. Cuando llueve, a mis hermanos les gustan salir, porque les gusta andar haciendo ruido en el agua. Kapani, es cuando tus zapatos hacen ruido por correr. O cuando corre un caballo o un animal ungulado. Araceli itekak, nel kapani kemanmihtotia. Los zapatos de Araceli hacen mucho ruido cuando baila. Mie y papá, cuando se va a vender todos los caballos, hacen un ruido en el camino. Kapania, es cuando le pegas a un objeto con tu mano y hace un ruido fuerte. Estoy haciendo un punto de pincel. Oh, ¿qué? Kapanik ne te poskobeta, kemanipanoyaya y nechika. Le pegué y hice un ruido a la coveta cuando pasé cerca de él. Kueyoni, es cuando un animal escondido de repente hace un ruido. Joaquín kemaniyahki mila y chichi motlati. Teipan kueyonki shiwiistik. Cuando José se fue a la milpa, su perro se escondió. De repente hizo un ruido de dentro de un arbusto. Y cuando alguien causa que algo crepite, es shashamatsa. No pipi, kishashamatsa al ajueno, pampahuaktoka. Wan panchikweyi tla ispiyase. Mi hermano mayor hace mucho ruido por andar pisando la hierbabuena, porque ya está seca y en una semana van a hacer fiesta. Sasahuaca, ese es el sonido del plástico papel cuando lo aprietas. Ese papel hace mucho ruido cuando María lo aprieta. La comida. La comida. Abrieta. getan. Gracias.